Por cancelar su presentación en el Poliforme de León, algunos asistentes al concierto de Matute señalaron a la banda de fraude. Y ahora los integrantes se defendieron de primera mano. Este 5 de noviembre, Matute, en la Arena Ciudad de México. La agrupación promete un espectáculo renovado y con artistas invitados. Su gira, Quinceañera World Tour, está más latente que nunca. Hacer una parada aquí es muy emocionante siempre. Y el 5 de noviembre regresa el Quinceañera World Tour a la Arena Ciudad de México. Nada más que esta vez ya tuneada la máquina y con invitados especiales muy cañones. Utilizaron este medio para aclarar los motivos por los cuales tuvieron que cancelar su pasada presentación. El León, el público, se quedó con ganas de disfrutar este show. Una de las cosas más importantes para esta banda es lo puntuales que somos con cuidar cada presentación, cada detalle. Y lo hemos trabajado desde hace 15 años. Creo que lo más difícil de construir como artista es la confianza en el público. O sea, cuesta mucho ganar el dinero en la vida. La gente trabaja. Y entonces, cuando tienen la confianza de ir a comprar un boleto para irte a ver, eso nosotros lo respetamos demasiado porque de eso viven nuestras familias, de eso vivimos nosotros. Entonces, tenemos un récord de 15 años donde, salvo un 31 de diciembre, que todos nos enfermamos de COVID y obviamente por responsabilidad se tuvo que reagendar un show porque no íbamos a arriesgar al público. Esto es hace dos años, pero nunca habíamos cancelado. Entonces, de pronto, cuando algún proveedor de equipos o algo así no llega y siempre cuando se cancela un show entiendo que el público pueda llegar a pensar que es por la banda, pero para nosotros sí era bien importante de ojalá el empresario comunique bien por qué no nos presentamos, porque ahí estábamos, ¿no? Desde las 9 de la mañana viendo cómo solucionábamos. Y, bueno, vamos a reponer la fecha. Qué bueno que se dio a conocer que nosotros no era, nuestro equipo estaba listo. Matute siempre está listo para brincar al escenario porque esa es la emoción más grande que tenemos. No tuvo nada que ver con nosotros ahora sí. Nada que ver con nosotros, pero, bueno, qué bueno que ya se supo que fue un proveedor de equipos que no llevó el soporte y sin soporte, pues no montas nada. Algunos señalaron de fraude a Matute al desconocer la situación. No, y te digo algo, amiga, la verdad es que en redes sociales todos tenemos una opinión siempre, ¿no? Y muchas veces de cosas que no conocemos. Entonces, fueron muy poquitas. Y a veces mucho tiempo libre. Mucho tiempo libre y fueron muy poquitas. Fueron muy poquitas las personas. Seguramente los que pusieron eso nunca antes nos habían visto o no son parte de la familia matutera y saben que obviamente se va a reponer la fecha. La verdad es que ya no le damos ni mucha bola porque todos los involucrados se están haciendo cargo puntualmente de lo que hay que hacer. Los que quieran reembolso, los que quieran regresar. Afortunadamente casi todo el mundo quiere esperar la reposición. Entonces, lo vamos a hacer con todo el amor del mundo. No tuvo absolutamente nada que ver con nosotros. Hicimos hasta lo imposible, te lo juro. Pues que ya si no pueden ellos, pues evidentemente lanzan este comunicado para la cancelación. Y la gente obviamente se entiende la euforia, el deseo de querer haber estado con la agrupación. Pero si no se puede, ¿qué puede? Y a veces ya no está en manos de la agrupación, sino de empresarios, de otras circunstancias que no les permita llevar a cabo el concierto. Totalmente de acuerdo. Matutes, que les vaya muy bien a la Ciudad de México. Queremos ir a verlos, que más que les quede claro. Por favor. Yo quiero ir a verlos. Saludos cordiales.